Hola, yo soy Kike y este es FGV canciones que honestamente no le hacen ningún mal, creo que todo lo contrario lo mantienen con buena vibra y con cosas positivas porque creo que hasta el día de hoy, gracias a Dios, espero jamás grabar un tema que promueva la violencia porque creo que siempre hemos estado en contra de ella y creo que, pues qué mejor que los niños los niños siempre dicen la verdad, dicen por allí, se acaban de confesar, no pueden mentir y también le hacen un gran saludo y también le hacen un gran saludo ¡Gracias! 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 ¿A poco? ¡No le creo! ¡Gracias! 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 Nos ayuda a cantar porque yo sé que también es lo pasado y自 inconsciente con- ¡Feliz, mi querida! ¡Feliz, mi querida! ¡Feliz, mi querida! ¡Feliz, mi querida!